Mi nombre es Evaristo Hernández Duarte. Tengo 74 años. Mi padre trabajó aquí 33 años. Mi padre era Armando Hernández Jaime. Y cuando entramos aquí a Juan de Dior, todos entramos como eventuales. Mi nombre es Juan Enrique Cortés Gómez. Actualmente tengo 75 años cumplidos. Yo trabajé durante... entré en el 65 y salí en el 86. Estamos hablando de 21 años. Entré de 17 años. Mi nombre es José Luis Martínez García. Tengo 75 años de edad y trabajé 20 años en fundidora. Me faltó un mes para completar los 20 años. Entré en el 66. Para el 86 que cerró me faltó un mes para completar los 20 años. Ascén. Mira... T vergüenza. Hubo una pose. Un chío Gracias.